...se apapáchese, perdónese, y quédese muchísimo, porque el día de hoy estamos, el día de mañana, quién sabe, va a la vuelta. Me queda grande el pantalón. ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros cuando ponen esta canción aquí en cabina, ¿verdad? Todo el estilo y el flow. Bueno, vámonos, gracias a todos los de cabina que están ahí, que es Iram, Luis, Zabab. Iván, Iván, ¿verdad? Iván y Paco Briones, mi coordinador y notas, Néstor Flores, producción y edición, nuestro productor general Antonio Cepeda, yo soy su amiga Londra Villanueva, nos vemos mañana, martes, el recuerdo, música vieja, pero bien sabrosa, y nos despidimos con botellitas, las botellitas de Beto Zapata, aquí en Más Grupero, vámonos.